¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vídeo de última hora para comentar todo lo que está pasando respecto a ese acuerdo CVC. Hay una resolución que publica hoy El Español, una noticia donde se dice que el juzgado ha declarado la ilegalidad del acuerdo con CVC. Después ha habido una noticia en la que se dice que el Barça se retira de esa demanda, cosa que no tendría mucho sentido porque ya hay sentencia, no tendría mucho sentido que el Barça se retirase de una demanda que ya está resuelta. Vamos a intentar explicarlo. Y luego también ha habido comunicado de Tebas donde dice que es que esta demanda es por otra asamblea que no tiene nada que ver con la asamblea que fue definitivamente la que se aprobó ese acuerdo con CVC. Un caos, varias demandas, varios juzgados, varias partes implicadas y a falta de tener más datos, creo que más o menos puedo intuir cuál es el problema y por supuesto voy a intentar arrojar como siempre luz a todo esto. Así que venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues empezamos con esa noticia del español, esa noticia donde saltaba un poco todo este tema CVC. Es una noticia de hoy mismo donde se dice que la justicia declara ilegal el acuerdo de la liga con el fondo CVC. Se vulneraron las normas y si entramos directamente a esa sentencia, a ese fallo, porque solo se ha publicado el fallo, no se ha dado más datos relativos a esta demanda, aunque ya se ha dicho por parte de Jorge Calabres que mañana habrá más datos, pero de momento lo único que se ha dado a conocer es el fallo de esa sentencia. Y dice que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el procurador en representación de Athletic, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid contra la Liga, debo declarar y declaro la anulidad del acuerdo adoptado como punto cuarto del orden del día de la Asamblea General Extraordinaria del 12 de agosto de 2021, ahí lo veis, 12 de agosto de 2021, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y a llevar los actos necesarios para dar cumplimiento a las consecuencias legales derivadas de la anulidad de ese acto. Bien, tenemos aquí una sentencia que además la propia información del español dice que es una sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid, donde se declara la anulidad del punto cuarto del acuerdo adoptado en la Asamblea del 12 de agosto. Asamblea 12 de agosto, se lleva a cabo una asamblea, se lleva a cabo un acuerdo y ahora por el juzgado 47 se declara la ilegalidad del punto cuarto de ese acuerdo. Vale, Tebas ha sacado un comunicado en este sentido y ha dicho, vale, por un lado todos los defectos de esa asamblea, todos esos defectos que menciona esta resolución dictada por el juzgado 47 fueron subsanados en otra asamblea posterior que se celebró el 10 de diciembre que es donde finalmente se adoptó el acuerdo. Es decir, habría dos asambleas, una en agosto de 2021 y otra en diciembre de 2021. La de agosto es la que se está declarando ahora ilegal porque es un acuerdo que tiene defectos, que tiene defectos que no han sido subsanados y por tanto se declara la ilegalidad de ese acuerdo adoptado en esa asamblea. Pero lo que dice Javier Tebas es que después se celebró otra y después en esa otra asamblea de diciembre se subsanaron todos los defectos que pudiera haber en la asamblea de agosto y que en esa asamblea de diciembre fue donde definitivamente se aprobó el acuerdo de COVC. Dice de hecho, Javier Tebas en esta resolución, bueno, en este comunicado, que ese acuerdo COVC está cautelarmente avalado por resoluciones judiciales. Cautelarmente avalado. Insisto con esto porque no hay una resolución definitiva. Lo que dice Javier Tebas es que hay varias resoluciones dictadas por varios juzgados que cautelarmente han avalado ese acuerdo aprobado en diciembre. Después sale la noticia de que el Barça deja solo, deja tirado a Real Madrid y Athletic en esta demanda contra COVC porque han presentado en escrito solicitando salirse de ese proceso. Claro, si nos fijamos en ese escrito que se ha filtrado a la prensa, en ese escrito que el Barça habría presentado, si lo veis ahí, está presentado directamente al juzgado número 15. No tiene nada que ver el juzgado número 15 con el juzgado número 47 y supongo que no tendrá nada que ver el procedimiento donde ha presentado el Barça ese escrito con el procedimiento o el juzgado que ha sacado hoy la resolución que comenta el medio del español. ¿Cómo lo veo yo? Que hay varias demandas, más o menos por lo que se intuye, por lo que se está filtrando por los documentos. Ya vemos de antemano que hay dos juzgados implicados, uno que es el 47 y otro que es el 15. Vemos que la resolución que se ha sacado hoy por el español es la del juzgado 47 y que el escrito que presenta el Barça es al juzgado número 15. Es decir, estamos hablando de dos procesos diferentes, por lo tanto, a simple vista y a priori, a falta de tener más datos, intuyo que son dos procedimientos diferentes contra el acuerdo CVC. ¿Qué es lo que creo que ha podido pasar aquí? Insisto, a falta de tener más datos, que parece ser que mañana van a salir más detalles. Como yo lo veo, lo que yo puedo intuir que ha ocurrido aquí sería que se celebró esa primera asamblea, una asamblea celebrada en agosto de 2021. Esa primera asamblea fue recurrida o impugnada por estos tres clubes, solicitaron la anuidad de los acuerdos adoptados en esa asamblea de agosto. Ese recurso o esa demanda conocía el juzgado número 47 de Madrid, que es la que hoy dicta esa sentencia diciendo, pues es verdad, esta asamblea de agosto está mal convocada, está mal hecha la asamblea, hay defectos que nos han sido subsanados, etcétera, etcétera. Y por eso declaro la ilegalidad de ese punto y de ese acuerdo. Y posteriormente, mientras este procedimiento se iba solventando, que ya sabéis que a la justicia va lenta, mientras este procedimiento tenía su marcha en el juzgado 47, la liga convocó otra asamblea extraordinaria. En diciembre se aprobaron estos acuerdos, se aprobó definitivamente el acuerdo con CVC, e igualmente ese acuerdo fue impugnado, fue recurrido, se presentó una demanda contra ese acuerdo, y de esa demanda conoce el juzgado número 15. Mientras el juzgado 47 va conociendo todo lo que se aprobó en la asamblea de agosto, el juzgado número 15 conoce lo que se aprobó en la asamblea de diciembre. Bueno, esto es una cosa que yo intuyo de los documentos que han salido. Por eso ahora sale la resolución del juzgado 47 y dice, está mal, está mal convocada, es ilegal, y Tebas dice, ya, pero es que eso está hablando de los acuerdos que se adoptaron en la asamblea de agosto de 2021, luego se hizo una posterior, que cautelarmente ha sido avalada por resoluciones judiciales. En ese juzgado número 15, en audiencia provincial también, cautelarmente se han denegado medidas cautelares, tanto a Real Madrid, Barça y Athletic, contra la liga, porque consideran que no se dan los requisitos necesarios para acordar medidas cautelares, y por eso Tebas dice que cautelarmente ese acuerdo CVC ha sido avalado por la justicia. Cautelarmente porque no existe sentencia sobre el fondo, no existe una resolución firme sobre ese acuerdo CVC y todavía no se ha sentenciado por el juzgado 15, que es lo que pasa con ese acuerdo aprobado en la asamblea de diciembre de 2021. Es en ese juicio, es en ese proceso que está pendiente de sentencia y que está pendiente de resolución, donde el Barça habría solicitado retirarse y donde el Barça habría solicitado desistir de ese procedimiento y que por lo menos a ellos no se le tengan ya como parte demandante. Evidentemente no tiene ningún sentido que el Barça solicite salirse de un proceso que ya tiene sentencia, como es el caso del juego 47, sobre la asamblea de agosto. No tiene sentido que se salga porque ya hay resolución, que por cierto Tebas ya ha anunciado que la van a recurrir igualmente, porque ellos consideran que ni siquiera en esa asamblea de agosto existían defectos formales, por lo tanto esa sentencia igualmente la van a recurrir, pero es verdad que no tendría mucho sentido que por un lado el juzgado dicte una sentencia sobre una demanda y a la vez el Barça diga, me salgo de aquí, cuando ya está resuelto. Sí que tiene más sentido que se retire de un proceso que todavía no se ha resuelto, donde todavía no hay sentencia, que es el del juego número 15, que es el que está pendiente de resolución. Todo esto es, insisto, en base a los documentos que se han publicado y a falta de tener más datos, que espero que mañana efectivamente salgan más resoluciones, salgan más informaciones respecto a que está conociendo el juego 47, que está conociendo el juego 15, pero más o menos con los documentos que hay. Esto es un poco lo que se puede intuir, que hay varias demandas, una contra la asamblea de agosto y otra contra la asamblea de diciembre, la que se ha resuelto ahora es la de agosto, pero la definitiva sí que sería la de diciembre, que es la que está pendiente de que haya sentencias donde el Barça sí que se ha salido de esa parte demandante o ha solicitado que se le saque de aquí. Los efectos que pueda tener el hecho de que el Barça ahora desista de esta demanda son pocos, porque mientras haya una de las partes, mientras exista un club, en este caso, que solicite la ilegalidad del acto, como estamos hablando de declarar ilegal un acto, da igual que lo pidan una parte, que lo pidan 50 o que lo pidan 1000. En el momento en que hay un club que solicita la ilegalidad del acto, el juzgado lo estudiará y los efectos serán los mismos. O bien decide que efectivamente el acto es legal, que cumple con todos los requisitos y que es plenamente lícito lo que se ha acordado ahí, o bien declara que no es legal porque no se han cumplido los requisitos necesarios. Pero da igual realmente que las partes demandantes sean una o 20. El hecho de que el Barça se quiera salir o no, efectos en el juicio en sí, no creo que tenga muchos. Y a lo mejor esto ya extra procesalmente y fuera del proceso judicial responde, quién sabe, a ese plan de viabilidad que ha propuesto la Liga, que ha aprobado la Liga. No lo sé, esto ya son conjeturas que cada uno podemos hacer, pero los efectos que pueda tener en el proceso, sinceramente, son pocos. Mientras Athletic Club y Real Madrid sigan ahí, el juzgado va a tener que estudiar si efectivamente es legal o no y va a tener que dictar una resolución en ese sentido. Vamos a ver si mañana salen más informaciones. Insisto, esto es un poco lo que se puede deducir de las informaciones que se han sacado hasta ahora, espero mañana más datos. Pero quiero saber qué os ha parecido a vosotros, la noticia, cómo la tomáis. Si entendéis lo que he tratado de explicar, espero que sí, es tarde, estoy cansada. Pero bueno, creo que más o menos me he explicado bien. Cualquier duda, como siempre, dejádmela en los comentarios, la resolvemos. Por supuesto, dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.